Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en PES 2015 Estamos hoy en el último vídeo que voy a hacer de este juego El último vídeo por lo menos de un partido en este juego Y bueno, como veis me voy a despedir con esta alineación, con mis mejores jugadores Y bueno, el banquillo pues ahí está, ¿no? Y a ver, a ver, estamos en la octava división Ya eso realmente da igual, ¿no? Es el último partido que voy a jugar Y solo espero conseguir una victoria A ver, a ver, a ver qué podemos hacer, ¿no? Es mi último partido Bueno, sinceramente es el último partido que voy a jugar online Pero ya jugaré alguno contra la máquina, ¿no? Contra la CPU Para ir consiguiendo GP Porque supuestamente viene ahora un representante especial Y algún balopening pues tampoco estaría mal, ¿no? Así que intentaré conseguir GP y hacer un balopening Bueno, este episodio va a ser especial porque va a ser el último Y entonces, después de este partido Nos iremos a FIFA Ultimate Team Y jugaremos un partido con la plantilla que he preparado Así que ahora nos veremos Bueno, pues acaba la primera mitad Vamos 0 a 0 Empate sin goles De momento Bueno, he tirado yo un tiro más que él Ninguno a puerta todavía Y él tiene un poco más de posesión Ay, tengo miedo, tengo miedo Tiene una gran delantera, Diana Suárez y Abel Por ahí Así que tengo que tener cuidado Madre mía, tío ¿Cómo me paras eso? ¡Qué bien! Otra parada del portero, tío En un mano a mano ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Joder! No sé qué ha hecho Ha sacado el portero, creo ¡Vale! Algo largo ahí de Matuidi Y qué bien ¡Joder! Ha controlado algo raro, ¿no? Pero... Ha controlado de espaldas, tío Vaya jugadorazo, chaval ¡Qué buen es Mitrovic! ¿Que se va a ir? ¿Se va a ir? ¿Se va a quitar de en medio? No, realmente no puede salir, Teno No, no te puede salir Acabo de decir una tontería Prueba el pase al hueco Con toda la intención Madre mía Este Kellenburg ¡Qué buena, tío! ¡Tiene una ocasión clarísima! ¡No! ¡Rebota en el palo! Vale, 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 vale Joder, estoy sufriendo ahora, eh Se le quedó corto ese balón, eh La mirada que le ha soltado a su compañero ¡No! ¡No, por favor, tío! ¡No, por favor! Verdad, tío Madre mía Y el perro que no se calla, tío ¡Joder! ¿Qué va a dar el perro? ¡Ya ven todo! ¡Joder! Y sigue, tío Bueno, eh Me empata, me empata, tío Al final del partido En la primera No, no, no Es la primera Es la segunda que me tiró a puerta Y me la ha parado este Kellen Bueno Pues se ha acabado el partido Empate a uno Eh No he ganado Una pena Pero tampoco he perdido Que hubiese sido una decepción Así que un término medio, ¿no? Entre las dos cosas Hombre del partido Alexander No sé cómo se pronuncia eso Mitrovich Mitrovich Para los amigos Y bueno, pues A ver Ese sube dos Porque sí Y yo no subo Vale Me encanta Me encanta, tío Este juego Y su lógica Me encanta Bueno, pues Eh ¿Qué vamos a hacer, no? No hemos podido ganar Pero Vamos a dejarlo ya por aquí Eh Y ahora nos vemos Con un partido En FIFA 15 Bueno, pues ya estamos aquí En FIFA 15 Por fin, ¿no? Por fin A los servidores ¿Eh? Ja, ja Qué grandes que son A 6 de la tarde que son A menos 5 Ya valían los servidores Madre mía Madre mía Cómo se han lucido, eh Cómo se han lucido A las 12 y media Se supone que terminaba Bueno, a las 12 y media En Gran Bretaña Pues Eh Sobre las 1 y media, ¿no? Deberían de haber Ido ya, ¿no? Pues hasta las 6 menos 5 Aquí Sin Ultimate Team Y sin nada Bueno, así que el vídeo de hoy Pues lo vais a tener tarde Por esta razón Y bueno, ya tenemos por aquí La plantilla Como ya os dije Iba a intentar comprar Cartas especiales De la mayoría de jugadores Al final he podido De algunos De otros no Y bueno, como veis Pues tenemos este Kehlenburg Listeiner If Eh Batstuber Company Azpilicueta Eh Matuidi Tiago Cuárez Maif Kroos Yagic Y Mitrovic Tots Eh, Tiago Tots Que no Creo que no lo he dicho Que era Tots Eh Como veis he fichado Dos Tots Y A dos If Y bueno Aquí tenéis el banquillo Colaro Rafinha Draxler Morata Pereira Rafinha Eh Hilton Magnanelli López Hay más jugadores Está por ejemplo Fernando Gago Que no No lo he fichado He fichado solo algunos Como ya tenía el banquillo entero Pues Tampoco era Muy importante ¿No? Gago sí que lo debería haber fichado La verdad Porque a Gago Yo lo he utilizado bastante a Gago Sobre todo al principio Sobre todo al principio Lo utilicé bastante a Gago De hecho De hecho me voy a gastar De hecho me voy a gastar mil monedos en Gago Ahora mismo Porque Vamos aquí Porque Gago merece estar en este equipo Y de hecho le va a quitar el puesto a Hilton Que tampoco ha jugado tanto Bueno sí También ha jugado a lo suyo Le va a quitar el sitio a Pereira Que Pereira sí que no ha jugado nada Ha jugado un par de partidos solo Así que venga Vamos a buscar un partido único online Y este sí que sí Va a ser lo último Lo último Lo último El último vídeo relacionado con Con partidos De PS 2015 Ya os dije que Lo mismo tenéis Ball openings De vez en cuando Sí Lo mismo lo tenéis Quien sabe Me tengo que poner a jugar Contra la máquina y eso Porque online paso a jugar ya Paso a jugar Porque pillo mucho Vale Lo malo de este equipo Obviamente un equipo con poquísima química He puesto un entrenador Con él he conseguido Cuatro más de química Pero aún así Una química muy baja Y a ver Tienen equipo de la Barclays Con Tevez Barclays con Tevez Ojo Diego Gosta MCO tío Pues podrías haber puesto A Diego Gosta de delantero Y a Tevez de MCO Que quizá hubiese faltado química Pues sí seguro Pero bueno A mí también me falta química Y aquí estoy A ver un momento Vale Vamos Vamos allá Vamos allá tío Ahí está Cross Ahí está Cross Ahí está Mitrovic Ahí está Ahí está Qué grande eres Joder Qué grande eres Vamos ahí Mitrovic Ahí está Madre mía Ahí está el dúo imparable Ahí está El dúo imparable tío Qué pase de Cross tío Vaya pase que ha metido Cross eh Mira mira Como se entienden estos dos jugadores tío Hasta en FIFA Joder Jugadorazos tío Jugadorazos tío Vaya jugador chaval Venga Venga Ojo Tiene espacio de sobra Se cae el emburro Ha reventado el travesaño Ha reventado el travesaño Pero continúa la jugada Calla calla que suena grabado eh Bueno porque vamos al descanso con 3-0 en el electrónico Es que este tío tiene que estar con una rabia ahora mismo Es que Vaya jugadita eh Vaya jugadita Bueno nos vamos al descanso 0-3 Dominio por mi parte Obviamente no 57 de posesión 5 tiros a puerta con uno suyo 8-4 en tiros Estoy dominando claramente Y a ver si podemos Seguir con este dominio Aprovecha el espacio Tiene espacio para marcar Joder Cuaresma chaval Vaya chitada La primera vez que lo cojo Y empiezo a correr En todo el partido eh Es la primera vez que lo intento Madre mía Que no es normal Que no es normal También es verdad que Lo compré con una carta de De entrenamiento Y creo que tiene más ritmo Imagino que será por eso Ay que se lo come Gol Vaya gol Madre mía Madre mía chaval Vaya gol Vaya gol de Mitrovic Cinco eh Cinco ya Cinco Joder de primeras tío Que se la he picado Y se la ha comido Ha llegado ya el defensor Pero no No se vio sacarla Vamos 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 Y ahí está tío Otro más Otro más Otro más Y ya van cinco Y ya van cinco goles De Mitrovic Madre mía Pero es que es buenísimo tío Es que es muy bueno A pesar de tener solo 80 de valor Y se acaba el partido Acaba el partido Seis A cero Cero a seis Ojo Se va jugando fuera Que no es importante ni nada Pero bueno Hay que dejarlo claro ¿no? Porque Para eso está pitando el estadio Joder Vaya pitada que le está cayendo O al UMAD Football Club Joder Están pillando pero bien Así que bueno 0-6 Con la plantilla De PES 2015 Mitrovic obviamente Hombre del partido Con esos cinco goles Madre mía Haber asistencias Uff Una Jajic Una Filicueta Una Company Y tres Kroos Joder Kroos ha hecho también un gran partido Como podéis ver por ahí Quarisma también ha hecho un gran partido Ha metido un gol bastante bueno En defensa del equipo de estado Bien Y este Kelenmur también ha estado bien Es que realmente La valoración de Lichtener No la entiendo A ver Quizá ha fallado alguna entrada ¿no? Si ha fallado un par de entradas Ha fallado dos pases Ha fallado un regate Pero que ha estado Ha estado bastante bien Me ha gustado mucho Y posiblemente me quede esta plantilla Bueno El partido no tengo nada que decir ¿no? 4-12 Hombre Podría haber metido algún golito él No ha tenido suerte Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima No No nos vemos en la próxima Bueno quería comentar un poco Lo que ha sido PES 2015 para mi ¿no? Un juego que yo no quería Me lo compraron mis padres ¿no? A Play 4 Allá por Allá por diciembre ¿no? En diciembre Por navidades me la dieron Y me compraron el pack con el PES Un juego que a mi no me gustaba Me gustaba cuando era pequeño Y FIFA todavía no había Todavía no había dado ese boom ¿no? Que digo En FIFA 11 Bueno FIFA 10 FIFA 11 Y entonces Empecé a jugar Empecé a subirlo Os gustó Seguí subiéndolo Y al final pues me he quedado con estos Estos jugadores Grandes jugadores Y un equipo Que nunca voy a olvidar ¿no? Hombre Matuidi quizá Me olvido de él ¿no? No porque Lo digo porque es el de los últimos Este que le murió también Pero Mitrovic-Cross Esa delantera Tío Ese dúo imparable Que habéis visto Que ya ha vuelto en este partido 5 goles de Mitrovic 3 asistencias de Cross Bueno Sin palabras Sin palabras Así que posiblemente me quede este equipo Como recuerdo de De gran juego que es PES 2015 Que a mi no me ha gustado mucho Pero hay gente a la que sí Bueno Ha cambiado respecto a PES 2014 Y se nota Mucho Así que bueno Creo que lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós